Personalidad y gobierno antisocial por Diego Arango Se denomina antisocial aquella persona que va en contra las normas de conducta de una sociedad. El presidente Gustavo Petro desde temprana edad se identificó como persona antisocial, empuñó armas ilegítimas para ir en contra del orden democrático establecido. Aquello lo llevó a secuestrar, extorsionar, suprimir a personas de bien en nombre de un grupo ilegal que causó actos violentos cobrando vidas de gente inocente y destrucciones sin compasión. No obstante de ser juzgado y encarcelado, gracias a un acuerdo de paz del presidente Virgilio Barco, logró salir libre encauzándose en la política donde se destacó siempre por hacer denuncias, acusar a los gobiernos de corruptos sin presentar alternativas y proyectos constructivos. Durante algo más de tres décadas, sus actuaciones fueron de ese orden en la política democrática que le dio todas las oportunidades hasta alcanzar la presidencia de la República. Pero en este ejercicio su conducta antisocial no ha cambiado. Construyó un gobierno antisocial, pues casi todas sus propuestas y proyectos perjudican en beneficio a la sociedad colombiana. Pero, como características de esas personalidades, nunca concluyen nada de lo que airadamente proponen, culpando a los demás de su fracaso. Cuando un gobierno muestra un gabinete incompetente es el resultado de la improvisación y ubicaciones de personas sin preparación, sin la experiencia y con actitudes antisociales que acogen las propuestas de su líder sin medir las consecuencias de un país y sus millones de habitantes. Entonces, vienen los cambios sucesivos de carteras, lo que muestra la incapacidad para sacar adelante sus propuestas, culpando a los demás de su fracaso. Otra característica de la antisocial es que siempre se muestra como víctima, echándole la pulpa a los demás. Habla en términos generales principalmente de aspectos negativos. Trafica con las malas noticias, con observaciones críticas y hostiles, invalidando a los demás, alterando la información para empeorarla. Nunca transmite buenas noticias de observaciones elogiosas. Exalta la pobreza usándola como herramienta de su discurso, pero personalmente vive en la opulencia y derroche. Señala muchos corruptos, pero hace caso omiso de su propia corrupción, la de su gobierno y colaboradores, como la de su familia. En lo personal, el antisocial les proclive a vicios y conductas amorales que no ocultan, influenciando sus actos públicos y privados. Otra característica de la personalidad antisocial es que no tiene escrúpulos y con sus propios abólicos. Cuando considera que no están de acuerdo con él, o que ya no le son útiles, lo destituye, los enrea y en algunos casos los enjuicia, y o suicida. Sin embargo, contribuye ampliamente con actividades y personas que destruyen a la sociedad, soportándose en la promesa de ayuda. De otro lado, ese tipo de personalidades, como la de Petra, tal como las ya conocidas en la historia reciente como han sido Hitler, Stalin, Putin, Castro, Ortega, Chávez, Maduro, entre otros, se obsesionan con mantener a los demás oprimidos, en la ignorancia y la pobreza para sostener su propio dominio y utilizar al estado para valagloriarse como reivindicadores de las naciones a causa de la destrucción de la democracia, la sociedad, la institucionalidad y la libertad de sus países. En conclusión, cuando vemos a gobiernos y mandatarios que transgreen las fronteras éticas y rompen los principios morales que se preocupan más por tolerar a los antisociales, buscándoles apanosamente su espacio y ubicación en el gobierno, entonces la sociedad se ve regida por antiéticos y controlada por una policía y una justicia incompetente. Entonces se evidencia claramente un gobierno y un presidente antisocial.